¡Hola, hola mi gente! ¿Qué ondas? ¿Cómo están? Aquí reportando Joaquín desde Tucson, Arizona, con una pregunta para la señorita Jimena Aguilar. Ok, Jimena Aguilar, si la mamá está en México y la hija está en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Si la mamá está en México y el hijo está en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Voltea a apagar. ¡Qué chula mi chamaca de barra! Piénsale. La mamá está en México y el hijo en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Voltea para acá. ¿Las dos? ¿Las dos qué? ¿Se llaman las dos? No. O sea, ¿cómo se llaman las dos? Ok, vuelvo y repito Joaquín, porque esta niña es medio pende y no entiende, ¿ok? Ok. Si la mamá está en México y la hija en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Ahí te va. No le entiendes. No. Ay, voltea a abrirme. Ay. Ay, qué bonita. Que chula esa mamá. Por teléfono, mijita, por teléfono. Ok. Saluda a los morros. Jajaja.